Tenemos el enorme privilegio, el orgullo de estar aquí trabajando para Telefe Noticias desde la mismísima Plaza de la Revolución. Las tareas, los ensayos van a continuar en cualquier momento, va a reanudarse el trabajo aquí en este lugar emblemático e histórico de la capital de Cuba, hasta última hora de ayer podía verse intenso y febril cada uno de los movimientos que realizaban los trabajadores dependientes de la Comisión Gubernamental encargada de preparar toda la logística de esta visita pastoral histórica sin dudas por parte del Papa Latinoamericano, del Papa Francisco. Aquí hay que tener en cuenta que se lo espera con muchísima esperanza, con el abrazo enorme de cada uno de los cubanos teniendo en cuenta que se trata de un Papa que habla el mismo idioma, que lo entienden como un Papa cercano, que entiende la pobreza, que tiene carisma, que es muy cercano a la gente y por eso aquí por supuesto para los fieles creyentes católicos y para los ateos y para los practicantes de otras religiones esto es realmente lo más importante. Aquí lo esperan con muchísima expectativa y con gran esperanza de que haya un cambio en sus vidas. Es una visita que es mucho más que pastoral, es casi diría una visita política y también diplomática. Se ha convertido en un líder de la geopolítica mundial y por eso aquí obviamente esperan que cada una de sus palabras sea un mensaje político. ¡Suscríbete al canal!